Música 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 Así que TANJA fue, ahora mismo que la gente se ha ganado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ese no es piñalera! ¡Se es no es piñalera! Piñalera, pecta mi le, pecta mi le, no lo vi ni va a tener, piñaloma, malchaufaré, piñaloma, malchaufaré, trono ni ni va a tener, piñaloma, malchaufaré, piñaloma, malchaufaré, piñaloma, malchaufaré. ¡Adiós!